Bien, y las becas, por cierto, muy esperada para los chicos. ¿A quién está dirigida, Mariano, estas becas Tandil Estudia? Bien, el programa Tandil Estudia incluye, bueno, entre otras cosas, la beca socioeconómica, que es lo que largamos la inscripción el día 17, lunes, incluye o está destinada a jóvenes entre 12 y 30 años, esto para incluir, obviamente, siempre hablando de educación formal, secundario, terciario o universitario. Bien. Después, no hay más requisitos, lo que se hace es otorgar una planilla, se llena una planilla, se hace un turno para una entrevista social, y bueno, después, obviamente, se evalúa la situación de necesidad, bueno, y se pone en contraste con todas las inscripciones que se dan. Bien, y la ayuda económica, ¿de qué valor estamos hablando? Para el 2018 fue 400 y 500 para secundario, dependiendo la escuela, por ahí las que son doble turno o tienen alguna especialidad que conlleva algún gasto mayor, se le otorga un poquito más, y de 700 y 900 pesos para universitarios, que estudian en Tandil y que estudian de Tandil, que estudian afuera, respectivamente. Correcto. Mariano, así que, ¿hasta cuándo pueden inscribirse? Vos dijiste que es muy abierto, obviamente, sujeto de evaluación, pero ¿hasta cuándo pueden inscribirse? La fecha de inscripción es hasta el 17 de enero, bueno, obviamente nosotros le pedimos a la gente que se anticipe lo más posible y fundamentalmente que consigan la documentación, que por ahí hay que aprovechar ahora estos últimos días que, bueno, que la escuela por ahí sigue abierta y les puede dar la certificación de que promovieron el año, para que nosotros ya contemos con esa documentación, después igual se puede entregar posteriormente, por lo menos eso, pero sí es importante tener para la entrevista todo lo que tiene que ver con, bueno, negatividad de ANSES, fotocopía de documentos... Eso quiere decir que no está recibiendo otra ayuda. Claro, exacto. Correcto. A ver, nos sirve a nosotros para ver cuáles son las ayudas que están recibiendo. Ajá. No hay, a ver... No excluye. Hay incompatibilidades, sí, con lo que son becas educativas de otros, por ejemplo, becas que otorgan las universidades, becas que otorgan el Ministerio de Educación de la Nación, progresar, lo que buscamos obviamente es alcanzar a aquella población que queda por fuera... Con la UACHE no hay incompatibilidad. Con la asignación no. Correcto. No, y con ayudas sociales de otro tipo tampoco. ¿Y qué cantidad hay de becas para otorgar? Y nosotros hacemos un guarismo en función del presupuesto total que tenemos, la cantidad de inscripciones, tratamos de incluir a la mayor cantidad de gente en situación de necesidad. Bien. Después, en base a eso, hacemos el cálculo, obviamente, en principio, mantener los montos de este año y si se puede ampliarlos un poco y ampliar también un poco el alcance. Bien. Pero lo calculamos todo en base a una cuestión presupuestaria. Obviamente, el programa Tandil Estudios se acompaña de otras medidas del municipio, como lo que es el PASE, completando así, digamos, un paquete importante para aquellos que por ahí estudian en secundario, terciario y universitario. Es como una ayudita más que se les da. Mariano, ya estamos finalizando el año. Bueno, ¿qué balance haces desde el área de juventud? ¿Y qué cosas, qué proyectos a promover y a mejorar para el próximo año? Bien. No, importante, obviamente, el trabajo que se hace desde Tandil Estudia, porque es un programa de mayor alcance, si se quiere, desde el punto de vista de la cantidad de gente que participa. Recordemos que, además, de las becas, tenemos los subsidios que se le otorgan a las asociaciones de CUT y CITVA, que tienen las casas en la plata y capital, respectivamente, para estudiantes. Eso es importante. La verdad que hay mucha gente que, de otra manera, no podría estar estudiando. Afuera, ahora... ¿Cuántos chicos hay afuera bajo esta modalidad? En este momento... Más o menos, más o menos. ...26, 11 en Buenos Aires, o 10, 11 en Buenos Aires y algo de 15, 16 en la plata. Después tenemos 6 en azul, en las casas en un convenio con la universidad. Y, bueno, ahora se va a sumar la recientemente aprobada Casa de Estudiantes Rurales, que, bueno, vamos a empezar a hacer el proceso de preinscripción y a buscar el espacio. Además de eso, bueno, la entrega de kits escolares, bueno, becas de fotocopias y otras cosas que completan el programa Tandil Estudia. Y, bueno, este año sumamos lo que fue Mucho por Hacer, que es un primer acercamiento a un programa apuntado a emprendimientos por ahí que no están desarrollados, sino que están empezando. Lo que insistimos nosotros por ahí fue que es importante otorgarles a esos emprendedores un acompañamiento, quizá que vaya más allá de lo económico, de darle una ayuda, que se lo otorga en este caso, pero a su vez darle un acompañamiento a lo que tiene que ver con formación y con el seguimiento. Queda claro. Mariano, gracias, como siempre, por molestarte hasta acá. Recordemos entonces, las becas pueden inscribirse para Tandil Estudia hasta el 18 de enero, se reciben las instrucciones. Retiran la planilla en la dirección de Juventud o por la página de Facebook Dirección de Juventud Tandil. Ahí también se la pueden mandar. Y le mandamos el turno y le decimos la documentación que tiene. Perfecto. Y recordemos la dirección de Juventud, 11 de septiembre. Yara. Yara. 11 de septiembre, Yara. Mariano, muchas gracias. Gracias, Sotero.